Los rescatistas chilenos desplazados hasta Beirut descartan que haya signos de vida entre los escombros de un edificio. Y es que hace unos días el equipo creyó detectar a una persona respirando entre las ruinas después de que uno de sus perros de rescate se sentara en dos ocasiones diferentes en un mismo punto, marcando la presencia de cuerpos. Mediante un escáner de temperatura y de ruido detectaron lo que interpretaron como dos cuerpos y unas pulsaciones muy débiles y la respiración de uno de ellos. Sin embargo, el jefe del grupo de voluntarios chilenos explicó que la respiración que creían haber detectado un mes después de la explosión era en realidad la de otros rescatistas que estaban en ese momento dentro del edificio de ruido. El antecedente del terremoto de Haití de 2010, donde hallaron a una persona con vida tras 28 días atrapada entre los escombros, les insufló esperanzas, pero tras tres días de trabajo han descartado la posibilidad de encontrar a alguien vivo en ese lugar.